¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no duele muchísimo a la cabeza esa cabezota! No me quiero imaginar, si le duele esa cabeza debe ser como un dolor, así que... No te das cuenta vos que yo me siento mal, ¿no? Voy a llamar a la dirigista. ¿A quién me llamó? ¡Shh! ¡Lo mínimo! Usted y yo tenemos una charlita pendiente. ¿Qué me estaba por decir cuando Doloro se cayó al agua? ¿Vos no entendí? Que... que... no, que lo dejamos para otro momento, ¿sí? ¿Te he dicho no? ¿A qué está jugando el gran señor con Floricienta? ¿Se puede saber? Florcita, yo... estoy tratando de ser amable con vos, pero... Vos me lo da muy rápido. Pero lo que pasa es que usted me vuelve... me pone loca. ¿Y vos te pensás que me dejas muy cuerda a mí? ¡Ay! ¡Está sonando el teléfono! ¡Está sonando el teléfono! ¡Sí, está sonando el teléfono! ¡Sí, está sonando el teléfono! ¡No, cómo no lo escuchamos antes! ¡Familia Fritian Walden y aledaños! ¡Sí, Tiago! ¿Cómo que no le dijo que... ¿Cómo que desapareció? ¿Cuántas promesas se van con el tiempo? ¿Cuántas promesas se van con el tiempo? Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Yo construía un castillo de sueños que pronto se derrumbó Cuando te vi en aquel bosque encantado Un duende dijo que tú eras mi príncipe azul Como si fuera por arte de magia Llenaste mis días de luz Pero todo acabó Ya nada quedó entre los dos Porque como en un cuento Un enorme dragón nos robó el corazón Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad Siempre estaré esperando Yo sé que algún día Regresarás La, 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 la La, 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 la Algún día Regresarás Y nuestra historia se pierde a lo lejos No encontraré tu mirada secreto Y dibujando me olvido en silencio Con el color de un adiós Yo me inventé todo un cuento de hadas Pero al final nos ganó esa bruja tan cruel Lo que soñamos que duele Ay, no sé, no sé Demasiadas cosas se te están escapando, Maxi Te estás volviendo vulnerable con el paso del tiempo De un momento a otro Tenés una casa Una banda de chicos a tu cargo Y una mujer Amor Y yo cada vez entiendo Menos Para estar esperando Yo siempre me un día Tú regresarás ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Un ahogado! ¡Un ahogado! ¡Un ahogado! ¡No, Cartín Montaná! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! Hermanita, hermanito, ¿estás bien? Flor, Florcita, ¿estás bien? Flor. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué mi hermanita y no yo? ¿Por qué ella? Que en paz descanse. Delfina, no está muerta. No. 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 Ay, gracias, Dios mío, por escuchar mis plegarias. Gracias. Florcita, Florcita, me asustaste mucho, Florcita. Flor, Flor, ¿qué pasó ahora, por Dios? ¿Estás bien? Sí, sí, ya está bien. ¿Qué quiere que pasó? Estábamos hablando a los más tranquilos en el medio del agua y de repente algo se la... Pero me asusté tanto. Ay, Flor, abrázame. Florcita, Florcita, me asustaste mucho, Florcita, me asustaste mucho, Florcita. Por traerme hasta acá y por salvarme la vida también. Me voy a mi cucha. Flor, Florcita, escúchame, escúchame. Cuando vos no estás, todo se vuelve oscuro, monótono, aburrido. Bueno, contrata un animador ahí, listo. Yo no soy un payasito con delina de más. Los chicos están muy contentos con usted, no me necesites mentira lo que usted está diciendo. No, 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 no es así, ¿eh? Sí, es así. Sí, los grandes van y vienen y nunca me dicen nada. Y lo que pasó con los chicos fue por culpa mía, porque yo estaba colgada de una palmera porque no me di cuenta de nada y porque yo le prometí al freezer que iba a cuidar a esos chicos más que a mí. Y lo hace, lo hace día tras día, hace todo por esos chicos. No, usted hace todo. A usted le sabe todo bien y a mí no. Y es así, eso es verdad. Está bien, él lo dejó a cargo a usted porque sabía que yo... Yo cada tanto me cruzo con mis fliquetis y me quedo colgada de cuentos de hadas y no estoy cumpliendo con lo que yo le dije y me estoy equivocando. Pero está bien, porque usted tiene que cuidarlo. No, Flor, no te pongas así, no te pongas así. Cuidado porque es lejos. No puedo ver eso, no. Bueno, una cosa más, una cosa más. Más allá de todo lo que pasó, los chicos me dijeron que vos te fuiste por mí. ¿Verdad? Bueno, en realidad, no le importa. ¿Qué le importa? No le importa. Yo tengo que hacer un montón de cosas para encierrar los bancos. Permítame. ¿Qué? Se tiene que meter entre don Loro y yo. A ver. Yo me meto porque... ¿Por qué qué? ¿Qué? Porque no confío en ese tipo. Ah, no confío. Pero usted es un incoherente total. Contrata un secretario en el que no confía. Perdón, ¿qué tiene de raro? ¿Cómo que tiene de raro? Uno contrata a alguien para confiarle un secreto y después no le confía en los secretos que le tiene que confiar. Es como decirle a alguien, no cuentes el secreto que te cuento y cuando piensas que le va a contar el secreto a todo el mundo. El tema es que yo confiaba, pero después de lo que nos contó el padre de Tiago... El padre de Tiago nos demostró lo grande que tiene Lorenzo el corazón. No sé, no sé. Hay algo en esa historia que no me cierra. Claro, usted no confía en don Loro, pero sí confía en la turra de Delfina, la salvadora de ahogados inocentes. Por Dios, por favor. No la metas a Delfina. ¡Ay, otra ley! ¡Dios mío, me voy a matar! ¡Lo vas a almero! ¡Está llena de tática! ¿Por qué no va a una electricista de turno? Así le cambia los cables pelados que tiene adentro. Yo sé que Delfina se equivocó mucho, pero puedo ver en sus ojos que está arrepentida. Yo lo único que veo es que la misma turra retorcida de siempre. Y mejor la dejamos acá, porque no tengo ganas. ¡De ninguna manera mejor la seguimos! ¿Ah, sí? ¿Qué le decimos? Yo te voy a demostrar que Lorenzo es un trucho. Y yo le voy a demostrar que Delfina es inarrepentible. Si gano, ¿qué me das? ¡Una patada en la cabeza! ¿Qué manía tiene de apostar, hombre? Bueno, eso es de familia. Mi mamá apuesta mucho. Si yo te demuestro que Lorenzo es un trucho, sos mi esclava por un día. Perfecto. Y si yo le demuestro que Delfina es inarrepentible, que sigue siendo la misma hiena de siempre, usted es mi esclavo por un día. Trato hecho. ¡Ya lo quiero ver! Lavándome los platos. ¿Lorenzo? Sí. ¿Diago ya se fue? Se está despidiendo de los chicos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué me miras así? No, por nada. Ya acosté a los chiquis. Les prohibí que no soñaran con los angelitos. Y lo conozco. Va a hablar. Tiene ganas de decir algo. Algunas de sus maldades. No puede hablar acerca de mi nuevo empleado. Es una decisión tomada. Está bien. Está bien, Flor. Estuve pensando y llegué a la conclusión que puede ser que Lorenzo sea un tipo normal, humano. ¡Basta de pelearme! ¡Basta! ¿Cuántas veces voy a tener que decirle que Lorenzo es un tipo normal, que es un tipo humano? ¿Qué dijo? ¿Está dando la razón? No, que yo estaba justo también por comentarle que... Que bueno, que sí, que Delfina está cambiando. A lo mejor se siente mal. No digo que sea buena por naturaleza, pero bueno, tuvo algunas actitudes bastante... Lo de las joyas, por ejemplo. Yo no me lo hubiera esperado jamás de ella. Claro, claro. Sí. ¿Los chicos están en la cama? Sí, los chicos están en la cama. Están tan grandes, mis angelitos terráqueos. Están tan grandes. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Muchas gracias. ¡Conspecto de hablar! ¿No podés golpear antes de entrar? La cabeza la voy a golpear para que se acomode el revuelto gramajo que tiene ahí dentro. ¿Cómo va a mandar a los chicos a que laven la ropa de Malala? ¿Qué no quiere transformar en flor y cientos, eh? A esos chicos hay que poner los límites y tienen que aprender a respetar a los mayores, ¿sí? ¿Y quién respeta a los chicos? ¿Y qué límite le va a poner a la bruja esa que lo mató todo el día? ¿Por qué no usa la cabeza y se da cuenta que es muy injusto para esos chicos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Por Dios! Hoy estamos de remate en lo que me faltaba. Usted me tiene vergüenza. Por lo que veo, la única parte que no usa de su cuerpo es el cero, ¿eh? ¿No le da vergüenza seguir metiendo cualquiera en la casa, eh? ¡Cualquiera! ¡Ya cualquiera! Lo metí yo, las narices en su vida, se ha oído sordos, mudos y tullidos al de fin de gato uno que mete en esta casa. ¿Quién es? Yo, yo, máximo. ¡No puedo! ¡No puedo! Estoy ocupada pensando en la vida de quién me voy a meter ahora. ¿Escuchó que le dije que no pase? ¿En qué tengo que hablar? ¿En trinco, en cancha, en chagares? ¿Eh? Escuchame, yo vine a pedirte disculpas por... por cómo te traté, Flor. La verdad que... me la agarré con vos que no tenés nada que ver. Nada. Perdóname. ¿Perdóname? ¿Qué me hace? No lo puedo creer. No puedo creer lo que pasó. Bueno, lo mínimo, eh... Quiero ser tranquilo también. No se preocupen, no es tan grave tampoco. Sí, es que no, no, no. No me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza que mi madre haya hecho una cosa así. Me da miedo, Flor. Es como... que no la reconozco. Como que recién ahora descubriera quién es. Yo lo entiendo. Sí. Por favor. Me tenés que ayudar, mi amor. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, qué? Que nada, 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 nada. Es que tengo... Tengo una cabeza en cualquier cosa, ¿no? No, está bien. Sí, es entendible con el tema de este de su mamá. Sí. Entiendo que tenga la cabeza en cualquier lado. Pero quédese tranquilo porque... va a estar todo bien, no debe ser nada grave. Sí, 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 yo creo lo mismo. Es que no deja de impresionarme. Está bien. ¿Y si le llevan a mi hijo? Digo, no piensas que estoy metiendo otra vez la nariz en su cucha, pero le uso un consejo como de amiga. Está bien. Llámalo a Grimble. ¡Ya! Mismo lo voy a llamar a Rosenbauer. Y todo se va a solucionar. ¿Qué te pasa, por favor? ¿Qué estás haciendo? Estoy robando un cuadro. Ah, no, no, por Dios. Decime qué es lo que te pasa, porque vos no sos mi flosita. Siempre parecés... parecés una paloma perdida. Sáqueme las manos de encima. ¿Qué le pasa, por Dios? ¿Y este cuadro? ¿Qué se quiere hacer el galán conmigo? ¡Fuera! ¡Fuera de acá! Señora, usted se va a sentirse... cuando yo diga... y remita la palabra... augurio, usted va a entrar en trance. Paloma... va a salir... ¿Comprendido? Pero qué palabra de morondanca... ¿Por qué no pone un clic y... constelación anísmica... No sé... No me escucha lo que le estoy diciendo. ¡Se va! ¡De mi cuarto! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Dominimo, fuera! ¡Augurio! ¿Qué quiero entonces? Estás notizada. Muy bien. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo? ¿Cómo que quiero que... lo que te pida lo vas a hacer? Ustedes las órdenes... yo las cumplo. No, no, no puede ser, no puede ser. La verdad, acá tengo oreja. ¿La otra? ¿La nariz? La acá de luz. Es cierto, es cierto, es cierto. Me estás obedeciendo en todo. Estoy acá para obedecer. ¿Qué más quiere que haga? Quiero... que me beses. No, no puedo, no puedo. No, no me beses, no me beses. No me beses, yo no puedo aprovecharme de vos en esta situación. Así que quedate en el cuarto que yo ya vuelvo. ¿Sí? No, una pregunta te puedo hacer porque eso no es un abuso ni nada. ¿Qué es la señora? Estoy enamorada. ¡Te esconde! Mira, sabe que usted está acá. Bienvenida a ver cómo está, Florecienta. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Y quedate con ella que yo ya vuelvo. Voy a hacer una llamada de gente. ¿Sí? Paloma. ¿Qué pasó, Don Mínimo? ¿Qué ha sacado? ¿Lo sacaron del congelador? ¿Eh? Sí, sí, ya vengo. Vas. ¡Eh! Momentito, llévese su cuadrito que debe haber pagado millones de dólares por él. Sí. Vaya. Greta, no la dejes salir del cuarto. Contrólala bien. Y no le cuentes nada de lo que pasó. Ay, me tiene ojos clavados sobre Florecienta todo tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Crees que ven y se empalagas conmigo? ¿Qué charlamos en el toque de mi jornada? ¿Qué pasa conmigo conmigo en el día de hoy? Eso mismo que me ha pasado. ¿Qué está pasando con los perros? ¿Paloma? 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 No, no hay caso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay caso? Usted me quiere decir que se puede quedar así, notizada para siempre. Bueno, ese es el riego, Máximo. ¿Cómo va a ser el riego? Usted me está diciendo que se va a quedar así atrapada. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Flor, tenés que volver, Flor. Yo, 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 no puedo vivir sin vos. No soy nada sin vos. ¿Pero qué me pasa? Suélteme la mano de su ubicado. ¿Ahora qué me va a decir? ¿Que porque perdió su agenda electrónica con los teléfonos de sus amigas gatunas, me va a venir a tratar de conquistar a mí? Por favor, fuera de mi cuarto, va. Ay, me volviste, Flor. Flor, no puedo vivir sin vos. No puedo vivir sin vos.